Yep Hola amiguitos jugones, bienvenidos al canal, soy Barolete Chicos, os traigo un primeros minutos Y si, ya se que no es el día habitual Pero me apetecía subirlo ya Es el primeros minutos del Tree of Savior ¿Vale? Un juego MMO RPG, free to play Que acaban de lanzar Este juego, para los que conozcáis el Ragnarok Y si ya empiezan las comparaciones con el Ragnarok Venga, que no decaiga Está creado por, en teoría al menos Los creadores del Ragnarok Y también tiene, bueno, muchísimas cositas Que se parecen Vamos a ir creando primero el personaje Es super anime Bueno, no hay más que verlo Tiene un rollito, un diseño artístico Que a mi me encanta, o sea, es, no sé Como muy, ah, bonito tío En fin, vamos a ver, se parte de Cuatro posibles clases, ¿vale? Tenemos la clase mago La clase clérigo La clase arquero Y la clase espadachín Estas cuatro clases Luego van derivando Tú vas mejorando al personaje Le vas haciendo subir Y pum, pum, pum Poco a poco vas haciendo Que se especialice De una manera mucho más allá De lo que ha empezado Hasta el punto de que hay Unas 80 especializaciones Distintas, ¿vale? O bueno, eso es lo que dicen Así que venga, vamos a crearnos Un personaje Yo creo que a partir Como siempre, ya sabéis que me gustan Los personajes de ataque Cuerpo a cuerpo De un espadachín Shortsman Eso sí, os toca avisar De que el juego está En inglés Al menos hoy por hoy No sabemos si lo traducirán Más adelante Lo que sí sabemos es que hay Un grupo de aficionados Que sí que lo están traduciendo Al español Por lo tanto La empresa De momento Nanay Para variar Pero Los aficionados Sí Bien por los aficionados Venga Nos creamos Este personaje ¿Vale chicos? Se puede cambiar aquí De primeras El peinado Pum, 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 pum Así mismo Y vamos a llamarle Varoletest Ya sabéis que es el nombre Que pongo a los personajes Siempre cuando pruebo un juego Porque es que este juego Ni lo he probado, ¿eh? Lo han estrenado El día 10 Y automáticamente Aquí estoy yo Creándome el personaje Eso sí Antes de empezar Hay que elegir Donde empieza tu personaje ¿Es en la ciudad de Orsha O la ciudad de Claypeda? Aquí nos dicen Que esto es una zona Minera Que recibe Bueno Todos sus beneficios Gracias a Las minas de cristal Y esta es la ciudad de Orsha Que se supone Que tiene un pedazo De castillo enorme Y como me gustan los castillos Pues vamos a empezar ahí Venga ¡Sono! ¡Seriem! ¡Sono vous aparece! ¡Sono! ¡Sono! ¡Ay, baby! ¡Ay, baby! ¡Yo tanto! Vale chicos, pues eso que acabamos de ver es la intro Hemos visto como una especie de diosa demonio nos decía que acababan de ser plantadas las semillas de la calamidad o algo así Y que donde están el resto de dioses para protegernos, que nosotros que somos un revelador nos ha mandado, nos ha llamado Que por qué no simplemente cerramos los ojos, hacemos como que no vemos nada y vivimos como el resto de humanos Pues porque nos apetece dar goma, así que vamos a empezar chicos Bueno, os estoy explicando un poquito como se maneja esto Llegamos, saltamos, nos vemos en diagonal, vale, lo típico Sin embargo, a ver, se puede dejar la vista así y acercar más hasta ahí, vale Sin embargo, hay otro detallito y es que si nos vamos Aquí, nos vamos a configuración Tipo de manejo Automático Controlador Con teclado O con ratón Y si, he dicho Controlador chicos Cerramos y ala, a manejar Yuhu Un manejo super intuitivo con el Venga, vamos allá chicos A ver, ¿quién es este? Te sacudo, eh Vale, pues el tío este nos dice que por lo visto hay mucha gente migrando desde muchos pueblos alrededor A esta zona de aquí, porque están pasando cosas muy raras También os he preguntado que si seguimos sufriendo pesadillas Y hemos dicho que sí, que justo acabamos de tener una Por lo tanto, entiendo que lo que hemos visto como presentación Debía ser una pesadilla Y nos están diciendo que debemos a la M para ir Al mapa y ver donde tenemos que ir A nuestro objetivo Por cierto, es mundo abierto Antes de que me lo preguntéis chicos Cerramos aquí Es super bonito tío El diseño de estas Especie de juegos así como tan Tipo cómic, tan acuarela La hostia es carismático, a mí me mola chaval A ver, evidentemente no se puede comparar con otros juegos Tipo MMORPG Pero, en fin No todos tienen que ser gráficos super realistas También puede tener gráficos así, fantasía Que no sé, yo creo que pegan tío A ver, nos ha preguntado Ah, mira Esto es una cinemática Nos atacan Nos ataca un grupo de puerros Vamos a cargarnos los puerros Todos los puerros fuera A tu casa Ping, pan Eh, eh Y esto también Joder Estamos subiendo aquí nivel y la eche tío Eh, no te preocupes tío Vamos a acercar más la vista Es un gráfico muy chulo tío Ah, mira Si utilizamos este botón de aquí Nos te transporta Hacia el tío en el que tenemos que entrar a la misión Esto lo hace muy cómodo, eh Me gusta Completado Vale, nos está diciendo Que ha visto que subíamos de nivel Chicos Que si Queremos Podemos repartir puntitos Para hacernos cada vez más fuertes A ver Eso es También está diciendo Que deberíamos pensar seriamente Donde queremos repartir nuestros puntos A ver Clicamos aquí chicos Para abrirlo Y entonces tenemos Ah, solo un puntito De momento Para repartir Bueno, pues venga Entonces a la principal A la fuerza Y aplicamos dando aquí Perfecto Y aquí tenemos dos puntos de habilidad Para gastar Abriendo aquí A ver Uno Y dos Esos dos mismos chicos Vamos a perder tampoco aquí Demasiado tiempo en ello A ver como es lo de transportarme Ah, perfecto Jeje Venga, vamos a hablar con él Vale Nos está pidiendo Que le demos unas cositas A una Personajillo Que está más adelante Pues venga Pues venga chicos Vamos a seguir A ver, a ver Que nos encontramos por ahí Enemigos Algún enemigo Quiero pegarme tío Que bonito, eh Jeje Aquí está A ver La habilidad Toma O sea Tengo que apretar Esta parte del mando Luego hacer así Pum Habilidad Pum Habilidad Perfecto Y aquí está Sedler Laila Yo creo que es a esta La que tenemos que entregar Los yerbajos Que nos ha dado el otro tío Vale Eh, mira Que se están pegando aquí Toma Crítico Uh, uh, uh Perfecto tío Si, como podéis ver Es un juego multijugador Es lo que tiene que sea Tómeme Joder Vaya leche estoy, ¿no? Criminal tío ¿Qué es esto? Ah, mira Minerales Uh Vale Por aquí no puedo avanzar Como podéis ver El minimapa De arriba a la derecha El juego es Eh Toma Toma Vale ¿Se recupera solo el mana? ¿O tengo que beber Sí o sí? Tengo que beber por narices Qué fuerte tío No lo sabía Pues venga No me gusta a mí eso, eh Eh, pues venga ¡Pum! Está esquivándome mucho Está esquivándome Ven aquí Ven aquí Toma Y sí No sé por qué no se ve nada Eso debería estar corregido tío No puede ser que no se vea A mi personaje Si estoy detrás de una montaña O sea, ¿qué es esto? No puede ser No puedo romper las cajas, ¿no? No Son Forman parte del entorno No es lo que tiene Este tipo de gráficos Tan acuarelescos Sí, me ha inventado una palabra Venga, vamos a hablar con este tío No Este aquí Vale, chicos Pues tenemos que ir a hablar entonces Ahora con el Oficial Lutas Bueno, como podéis ver El juego es bastante clásico Dentro de que A ver, sí, es Tiene un rollito anime Muy Muy ¿Qué es eso, tío? Ah, vale Será para entrenar Entiendo Ah, mira Y este es para entrenar A una subclase Llamada Highlander A ver Mmm, interesantísimo eso Ya empezamos a encontrarnos Entrenadores de subclases, chicos Las subclases son las especializaciones Que os comentaba antes Eh, ¿y esto? Un diario El diario de alguien Venga, vamos a seguir Amiguetes La vez que, como os decía Es un manejo bastante clásico El de este juego Vamos allá, hombre Eso me voy a perder yo maná Fuera Pues al final Este juego Me está recordando bastante Dentro de lo que cabe Salvando las distancias Ya sabéis Al Eloa Al Debilian A todos estos juegos Que han lanzado hace poco Que son con vista cenital Más Os recordará más Si lo vemos así Al Eloa Yo creo que sí Tiene más estilo El Eloa Que Debilian Ya sabéis que era un estilo Un poquito como más Feliz Más tipo fantasía El de Eloa Que el del Debilian Pero sigue siendo Un buen juego Uh, tenemos que elegir A ver una recompensa Vamos a ver Esto sería más bien Para tech más mágicos Y este sería más para Nuestro personaje Gladius de soldado Perfecto Uh, empieza cinemática Tío No 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 seas agresivo No puedo No puedo Ah Voy a tener que cargar Menos ahora Móvete Móvete Eso es Eso es Móvete Muy bien Muy bien Uy Nos alejamos Nos alejamos Y ahora volvemos Y ahora nos lo cargamos Pum 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 Toma ya Fácil Hostia Todo esto es mío Todo esto es mío Dámelo Perfecto Vamos a ver con este tío Va a entregarle la misión Y ahora sí Vamos a poder elegir La espada Ahora sí tenemos espada Vale chicos Pues nada Parece que nuestro personaje Tiene ganas de ir al castillo De Orcia Ese pedazo de castillo Que hemos visto antes Y tendríamos que seguir por aquí Y aquí arriba Es donde apareció Antes el boss Me gustaría saber Si esto lleva a algún lado Seguramente no Mira Más enemigos Joder Bastantes más enemigos Igual hay algo interesante Vamos a verlo También os quiero decir chicos Que bueno Los que ya conocéis el canal Y como hago las cosas Ya lo sabréis Pero por si acaso Es el primer vídeo Que veis Mío Os advierto que Toma Joder Cuando subes de nivel Te cargas a todo Que tienes cerca Bueno pues eso Los que Sea el primer vídeo Que veis de los míos Os comento que En la descripción del vídeo Voy a poner un enlace Para que podáis descargar El juego Si queréis Este juego Lo podéis encontrar Directamente El sting Toma ya Yuhuu No paran de salir De enemigos Tío Tiene que haber algo aquí Porque si no ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Eh? Vamos a ver Toma ya Overkill Sobrematado ¿Cómo se puede Sobrematar a alguien? Pero ¿Cómo es eso? Ahí está La leche Que no ha visto Ni en la tele Ahí está Nos hemos cargado A todos Chaval Madre mía Pues nada chicos Lo dicho Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis No tenéis más que darle Un like Comentad y compartid Lo que queráis ¿Vale? Y yo intentaré Responder a todos Vuestros comentarios Así que nada Nos vemos Amiguitos jugones